Como jefes del equipo de exploración alienígena que acaba de llegar a la Tierra, se crea la misión de encontrar objetos minuciosamente elegidos para su estudio. El capitán con más puntos, como resultado de su observación, exploración y rapidez, se convertirá en el ganador. Un tablero de juego, seis marcadores de puntuación, seis portaplatillos, trece cartas de misión 1 y una tapa, catorce cartas de misión 2 y una tapa, dieciocho platillos adhesivos y seis platillos de misión 100% cumplida e instrucciones. En un total de cinco expediciones, los jugadores compiten por conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria. Tras colocar el tablero en el centro de la mesa, se colocan cinco cartas de misión 1 y cinco cartas de misión 2 en sus correspondientes espacios. Cada jugador recibe en su portaplatillos las pegatinas de su color. Los contadores se sitúan en la casilla de salida y, por último, se establece la zona de juego en dos habitaciones como máximo. Cada expedición tiene una duración de no más de cinco minutos. Para empezar una, se descubre la primera carta de misión 1 y de misión 2. Tras esto, los jugadores buscarán objetos que encajen con las descripciones de las cartas. Un platillo puede colocarse sobre un objeto que cumpla una o las dos condiciones. Cuando un jugador haya colocado sus tres platillos, podrá situar su pegatina misión 100% cumplida en la primera casilla vacía del tablero. Cuando todos hayan colocado esta pegatina o cuando se haya agotado el tiempo, se procederá al recuento de puntos. Cada jugador sumará tantos puntos como indique su casilla de bonus. Además, cada platillo situado sobre un objeto que cumpla las dos condiciones de misión otorgará tres puntos. Aquellos que solo cumplan uno darán un punto. Las casillas Moon Boost permitirán avanzar tantas casillas como marcadores haya delante. A continuación, se recogen todas las pegatinas y se descubren dos nuevas cartas, dando lugar a una nueva expedición. En el momento en que la quinta expedición termine, se proclamará al vencedor. Este será el jugador que haya avanzado más casillas en el tablero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!